¡Suscríbete! 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 Si hay goles en esta segunda parte El conjunto mata a Galpino Forbes Verón nuevamente con Rodolfo Metió al centro Equipo el Junior El Liga no lleva todavía No, no Matillas Verón tiene la pelota Ya con Gadea llegó Angelo Velasquez Retrasadita la pelota Para que meta el centro ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Pelotazo cerca del círculo central Salto Dávila la tiene Verón Para el costado le pertenece